Caminando por la sede Rodrigo Facio, nos topamos con Juan Pablo y Arón, dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Ellos aprovechaban la mañana para realizar actividad física al aire libre. Estaban utilizando los circuitos biosaludables, pues ya la institución, luego de dos años de pandemia, volvió a habilitar estos espacios a los usuarios. Un circuito biosaludable son máquinas que están a la intemperie, hechas para trabajar diferentes partes musculares del cuerpo, donde usted puede trabajar tanto el tren superior como el tren inferior. Más que todo lo que uno tiene que tener es seguir las indicaciones que dice la máquina, casi todos tienen un letrero y también se está haciendo un QR. En el QR la persona va a poner su teléfono y va a salir exactamente como es el ejercicio. La idea es que también tiene como diferentes niveles, principiantes, intermedios y avanzados. Juan Pablo, estudiante de ingeniería en computación, nos comentó que utiliza los circuitos al menos dos veces por semana. Físicamente me ha ayudado mucho a mi rendimiento en el gimnasio, porque como lo usamos como un complemento, entonces físicamente me ha ayudado a mejorar mi resistencia y a nivel cardiovascular me ha ayudado mucho. Y mentalmente es donde viene el mayor aporte, ya que muchas veces no tenemos dinero, porque la universidad a veces estén apretados con la plata, entonces a veces no podemos pagar un gimnasio. Les sirve mucho venir aquí y el estrés acumulado de exámenes, trabajos, incluso a veces se sacan 15, 10 minutos, donde se viene, se disfruta, al aire libre. Por su parte, Aarón aprovecha estos espacios para practicar calistenia, un sistema de entrenamiento donde se utiliza el peso corporal. Incluso nos contó que no lo hace solo. Los fines de semana se reúne con otras personas de la comunidad universitaria para realizar actividad física. Este año, que ya se volvió a la presencialidad, a mí se me dio la iniciativa de crear un grupillo de calistenia en el grupo de Facebook de la U. Entonces la gente empezó a unirse, a empezar a comentar que querían volver a entrenar o que querían aprender un poquito de calistenia. Se empezó a unir ya gente más experimentada para poder hacer entrenos en conjunto con todos. Y pues, por lo general, cuando nos organizamos, agarramos un día en el cual la mayoría esté libre, por ejemplo, sábados o domingos. Si usted, como ellos, desea utilizar los circuitos biosaludables, es bueno que tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Entre las medidas sanitarias siempre decimos a la gente que ojalá traiga su pañito y ojalá un spray en alcohol para que llegue, limpie un poco la máquina antes, después de utilizarlo, para seguir un protocolo de limpieza. Actualmente la UCR cuenta con siete circuitos biosaludables y se espera colocar un circuito de calistenia en Finca 2, en la ciudad de la investigación.